Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La reciente visita de los reyes de España, Felipe y Letizia, junto al presidente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana, a una Valencia devastada por la última Dana, ha dejado a la vista la profunda brecha entre los líderes y el pueblo. Lo que se esperaba que fuera un acto de consuelo y apoyo ha terminado siendo el reflejo de un espectáculo torpe y, a ojos de la gran mayoría, indignante. Cuando Pedro Sánchez llegó a la ciudad, escoltado por un nutrido equipo de seguridad, lo que encontró no fue una bienvenida cálida, sino una lluvia de barro y abucheos. Lejos de conectar con el sufrimiento y la angustia de la gente que lo ha perdido todo, Sánchez mantuvo una sonrisa impasible, una mueca que parecía congelada en su rostro, como si estuviera completamente ajeno a la gravedad de la situación. Un rasgo de psicopatía aguda. En cuanto el descontento popular se hizo tangible, el hijo de puta de Sánchez decidió que era mejor salir por patas sin mirar atrás, dejando atrás a los monarcas, Felipe y Leticia, que intentaron cumplir con su rol y mantenerse estoicos ante la adversidad. Los reyes, sin embargo, tampoco lograron ganarse el respeto de una población harta de promesas vacías y visitas, para la foto. Aunque aguantaron y hablaron con algunas personas, sus palabras sonaron huecas a oídos de muchos, que ven en la casa real un símbolo más de esa desconexión entre las instituciones y los ciudadanos. Los monarcas, que en otro tiempo habrían sido recibidos como un consuelo en tiempos de crisis, ahora son vistos por un creciente sector de la ciudadanía como cómplices de la inacción y la falta de respuestas efectivas en momentos críticos. La tragedia de la Dana ha puesto en evidencia la pérdida de credibilidad de las instituciones, ni la sonrisa política ni el gesto monárquico logran ya convencer. El panorama se vuelve aún más sombrío cuando se observa la respuesta de las autoridades autonómicas y la generalidad. En lugar de actuar con celeridad y facilitar el acceso a las zonas afectadas, se dictaron prohibiciones que impedían la circulación por estas áreas. Miles de ciudadanos quedaron así atrapados en una frustrante burocracia, viendo como las autoridades no solo no llegaban a tiempo, sino que les impedían a ellos mismos intentar rescatar algo de sus bienes o ayudar a sus vecinos. La orden fue un duro golpe para muchos valencianos, que ven esta decisión como una manera de marginar a los afectados, mientras el gobierno regional se mostraba incapaz de gestionar el desastre de manera efectiva. Un caso particularmente desolador es el del aparcamiento del Centro Comercial Bonaire, en Aldaya, que se ha convertido, trágicamente, en una especie de necrópolis moderna. Aún se desconoce con certeza cuántas personas podrían haber quedado atrapadas en ese lugar, pero lo que es claro es que las autoridades no han sido transparentes en cuanto a los procedimientos y los números. Mientras esto sucede, la frustración y la rabia crecen en los corazones de aquellos que ven como los responsables se escudan en declaraciones y comunicados de prensa sin ofrecer soluciones reales. Lo que agrava aún más la situación es el silencio de aquellos que, en teoría, deberían alzar la voz. Las principales organizaciones sindicales han estado notoriamente ausentes, sin condenas firmes ni exigencias de respuestas claras por parte del gobierno. La Cruz Roja y otras ONGs han tratado de ofrecer apoyo en la medida de sus posibilidades, pero incluso ellas han sido limitadas por la falta de coordinación y el caos que ha generado la falta de un liderazgo claro. No sirve como excusa poner un lacito en tu muro de Facebook cuatro días después. Mientras morían estas gentes, te daban el sueldo en escasez de consejero de TUDE. Marianín, a ti te importa tres cojones Valencia y su gente, ya tienes lo que querías. Pero cuidado, en esta vida, las cosas a veces vienen y van, ¿me entiendes? Parásito. Soy Lan Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Lan Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Lan Green. Por si fuera poco, los cuerpos de bomberos de todo el país, que estaban dispuestos a desplazarse a Valencia de ofrecer ayuda, fueron, en muchos casos, retenidos y sus intervenciones canceladas en el último momento. Dotaciones como la de los bomberos de Bilbao fueron activadas hasta en tres ocasiones, solo para ver sus movilizaciones anuladas sin explicaciones con vincentes. La pregunta que muchos se hacen es por qué, en un momento en el que cada mano cuenta, se ha desactivado la ayuda de estas unidades preparadas y listas para actuar. La falta de efectivos, sumada a las trabas para la movilización de unidades de rescate, ha dejado a los ciudadanos abandonados a su suerte. Sin acceso a una ayuda eficiente, son los propios vecinos quienes, en muchos casos, han tenido que organizarse para intentar achicar agua, rescatar vehículos o limpiar los destrozos. Los valencianos han demostrado más unidad y eficacia en su organización espontánea que muchas de las autoridades que deberían estar ahí para servirles. Mientras tanto, los bomberos valencianos, abrumados y al borde del colapso, han tenido que asumir todo el peso de la emergencia, sin la asistencia que podría haber llegado de otras comunidades autónomas. La visita de los Reyes y Pedro Sánchez sólo ha servido para poner en evidencia una situación que ya resulta insostenible. En lugar de transmitir calma y esperanza, lo único que han dejado tras de sí es la sensación de que, una vez más, el pueblo queda al margen de los intereses de quienes deberían protegerlo. La sonrisa de Sánchez y la resistencia simbólica de los monarcas no logran ocultar la realidad. Los ciudadanos no sólo enfrentan el desastre natural, sino también la incompetencia y el desprecio de aquellos que, desde sus oficinas y escoltas, parecen haber perdido de vista a quienes sirven realmente. El rechazo que muchos sienten hacia las autoridades no es gratuito. La falta de transparencia, la ineficacia en la gestión y la desconexión de los líderes sólo agravan la herida que deja esta tragedia. La dana ha pasado, pero la tormenta política que ha dejado tras de sí apenas comienza. O eso espero. LageÁ, tierra, 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 tierra. La gerente. Entra, minde. Tiber rak, tierra, 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 tierra. No! ¡Gracias! ¡Gracias!